Yo sé que no soy un hombre perfecto Que a veces se me olvida sin querer La forma de tener esos detalles Que tanto se merece una mujer Tú sabes que te quiero a mi manera Yo siempre quise darte lo mejor Perdóname si aún después de todo No sé cómo pagarte tanto amor Salgamos esta noche en medio de unas copas Echemos de más fuego a nuestra hoguera Llenemos esta noche de flores y canciones Como si fuera apenas la primera Bailemos abrazados igual de enamorados Volvamos hasta que nos amanezca Salgamos esta noche Brindemos reina mía Por todas estas noches que nos quedan Por todas estas noches que nos quedan Para Gabriel Castillo Nunca un perneo Tú sabes que te quiero a mi manera Yo siempre quise darte lo mejor Perdóname si aún después de todo No sé cómo pagarte tanto amor Salgamos esta noche en medio de unas copas Echemos de más fuego a nuestra hoguera Llenemos esta noche de flores y canciones Como si fuera apenas la primera Bailemos abrazados igual de enamorados Volvamos hasta que nos amanezca Salgamos esta noche Brindemos reina mía Por todas estas noches que nos quedan Por todas estas noches que nos quedan Música 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 Gracias por ver el video.